20 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados en el aeropuerto, en el aeropuerto solamente 13, continúa el cielo despejado y vamos a la imagen de satélite que es lo que ocurre a nivel nacional. Tenemos una baja presión que se extiende en el centro del país, en conjunto con la humedad de ambos litorales estarán generando lluvias de ligeras a moderadas en el centro oriente y sur. También en el noreste y es que tenemos una línea seca que también dejará vientos fuertes. Mientras tanto aquí en el occidente como vemos continúa el cielo despejado, aquí en la ciudad de Guadalajara tarde soleada, temperatura máxima de 34, al anochecer desciende a los 27 y los próximos días las temperaturas máximas calurosas de 34 y 35 con mínimas de 16 a 18 grados. Hay más información, qué es lo que sucede en el estado de Jalisco, en el segundo reporte de aquí en las noticias GDL.